¡Suscríbete al canal! 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 en la cama hay millones de que me dejo lo ponemos mentales las ridículas que no me doy el flejo y el tema es más viejo y te pones muy bien el de lejos de que me resuelves expresiones como te reclamo tú te metes en el lugar si me eres tu espalqueando tú leyes mi candelo para jacato porque las lenguas te entusiasen la que motiva te apaga las luces yo tengo la de ser la que te seduce pa' que abuse no te veo ni tu sol yo tengo aquí a mi y te veo no lo que a mi me encanta yo sé que aguanta porque me hace que te paren su aire en una desvada porque a mi me encanta yo sé que aguanta porque me hace que te paren su aire en una desvada me hace que te paren su aire que me hace que me daba me encanta la forma que tú lo hablas para la piedra te labia la viola y que tú sabes que me hacía que me agota y te apagás porque a mi me hace la miga ¡Oye! ¡Muchas gracias! En mi país no hay ninguna detalla ¡La aventura verde me encanta! ¡Eso es mi hermosa! ¡Yo sé que aguantas! Ya estoy en mi país no hay ninguna detalla ¡Aú! ¡Aú! ¡Fue esto sin voz! Oye, buenas noches a todos Me falta recibir y pido los grandes Los reyes del guerrero sin podern estar aquí De nuevo en Washington DC, gracias por el apoyo Oye, ¿dónde están los boricuas en la casa, los boricuas? Digo, oye, ¿dónde están los mexicanos en la casa, los mexicanos? Los salvadoreños Hondureños en la casa de los viejos Venezolanos, dominicanos, cubanos Y ¿dónde están los latinos? Después de aquí, se va a aparecer con letras o guión Hondureños en la ciudad de Bogotá. Digo, oye, cu Moore está. Camino, marcador, mucha gente. Digo, por eso es la del 556. Cómo es verdad? el cuarto qué tal es el 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 Me sale todo como te sientas Me pisa del lleno Me dicear Şimdi le calleti Venลelai Bebe arrimando CineBare Si te lo escuchas laressingibes la musica en tu safem Yo se mixto ven gr Sapevete ard stratum una gruta que te pongas, confusa Esa mirada que te ensina me da un padecer Me pone grave, tú lo sabes Bueno, esta es donde tienes el tatuaje Me pone más, me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja de tu voz en el sol Y se va Venga el puerto Sube el fuego, me encanta Ináñese, vede de lo que vamos a hacer Eso es Me dedicaré a tu casa Me quieres al entero que me vamos a desentrar Tú sabes Me parece como una noche Y me dice Come on, come on, come on, come on Me feliz, me agoté Me feliz, me feliz Me feliz, me agoté Y la última vez como a llamar ¿Tú sabes qué se va a hacer para que te cante conmigo? Amárrate el pelo, cantea, satea Tres patiene encima, haz lo que sea Pónteme agresiva Al campeonar con Dios Tanto que hay Ya se levanta en la cama con los sacos puestos Y si te haces el tiempo y en todo el dispuesto Quédate conmigo y me ponía a rejejo Se va a poner, se va a seguir, no es el invento Púntame debajo de la risa, la risa es mi abrilla Y un tiempo en este piso, pero de... yo Duro de un momento, ya vamos a jugar a pretenderse eso Entra el cuarto, sube el tiempo en un petaclado Que tú decís, qué es lo que vamos a hacer Llegamos aisation en el petaclado Allí arriba uno Muétele caribe, no me pides En el cuerpo ni lo más deseo No te llame aEnozz, no te llame aEnozz No te llame aEnozz, no te llame aEnozz Muétele caribe aLipte, no te llame aEnozz No te llame aEnozz, no te llame aEnozz No te llame a Enozz, no te llame aEnozz Tiene la palabra de soltera Chau!